Vini, que bien, Valverde, aguanta, pase que va, sobre Carvajal, va a levantar el centro, Schoemeni espera, giro tarde, insiste, roba la pelota musical, y va la contra para el Bayern, Harry recibe, la tiene Harry Kane, que lindo pase, Davis para picar, alcanza señores, Davis, va a encarar contra Rüdiger, levantó la vista, va Davis, y... ¡Gol! 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 ¡Gol del Bayern, Davis! ¡Gol! ¡Gol del Bayern! Tremendo gol del Fons Davis, desdobre extraordinario del equipo Bávaro, una máquina aceitada a la alemana, para poner en global 3-2, por ahora, solamente por ahora, y por Davis, a pase de Harry Kane, Bayern, rumbo a Wembley, y a reprisar la final del 2013 contra el Dortmund, salvo que el Real, cambie el curso de la historia, ¡Gol del canadiense Davis! Davis, Bayern, uno, Real Madrid, cero, si lo escucha y lo ve bien, en el mismísimo Santiago Bernabéu. Ni Vinny Jr., ni Rodrigo, un convidado de piedra, ¿eh?, que ingresó en el primer tiempo, reemplazando a Sergin Avery, aquí perfecto, didáctico, desde todo punto de vista, el contragolpe, una rápida transición, recuperación de Musiala, de qué manera temporizó Harry Kane, y después abre por el sector izquierdo, donde la exuberancia física de Alphonse Davis hace absolutamente todo, se mete al área y termina definiendo, con un remate cruzado fuerte, no llega a la cobertura de Rudiger, para poner 1-0 en el marcador, los goles no se merecen, los goles se hacen, merecía al Madrid, lo hizo Bayern, que ahora ya gana 1-0 el partido. Así es, porque en este caso, ya como veníamos hablando, la efectividad, más allá de la cantidad de posesión que uno tenga, más allá de la cantidad de remates al arco que uno tenga, o remates al palo, en este caso, el Bayern sí supo ser efectivo, y con ese cachetazo, Davis pone el 1-0. Rostros de desesperación en Rudiger, en Bellingham. Ya tenemos 87 minutos de fútbol, Juliana Teogues. Así es, 87 minutos, y bueno, ya como vemos, hasta ahora, el que pasa la final es el Bayern Múnich. Viní, derechazo, gotea, gol. Lucas, gol, José Lu, gol. Gol del Real Madrid, José Lu, José Lu, José Lu, José Lu. No se puede con el Real, hasta el pitazo final. Gol del Real Madrid, José Lu. Luka Modric, Camavinga, Bellingham, pasó por la zona izquierda para Vini, remató. Y qué le pasó a Neuer, le gotea esa pelota, y aparece José Lu. Real Madrid 1, Bayern 1. Fatal error del Bayern, dejarlo con vida al Real, fatal error. Nunca está prohibido por ley del fútbol dejar vivo a un equipo como el Real Madrid, que tiene todas las de gana. Bueno, el que renace de sus cenizas, el que se reinventa permanentemente, estamos hablando del Real Madrid. Hace rato decíamos, si tenés la posibilidad de matarlo, tenés que matarlo. Lo tuvo el Bayern Múnich en una oportunidad con aquel remate de Harry Kane que terminó cerca o en la parte externa de la red. Y aquí, después de una muy buena sucesión de toques, buscaron la presencia de Vini por el sector izquierdo. Uno pensaba que iba a encarar, a tratar de meterse al área. Sin embargo, le pega de media distancia un remate venenoso que le termina rebotando de forma poco creíble, si se quiere, a Manuel Neuer y allí el magnetismo, el imán del goleador de José Lu, del 9 de oficio que estaba esperando Real Madrid para poner el 1. El ex español a la vez, Newcastle, Stock City, Hannover, entre otros, centro que va, le va a quedar a Vini. Sigue el peligro, Real Madrid lo quiere liquidar, no quiere ir a la larga. Atención, va Brajín, va a girar, le puede pegar. Pase para Rudiger. Se anula, se anula, José Lu, se anula. Dios mío, qué partido Courtois y todos corrieron para festejarlo. Vamos a ver si hay chequeo, va a ver José Lu, por Dios. A ver, Nacho, y no, eh, Rudiger no está. Para mí, por detrás de la línea de la pelota, José Lu, eh, ojo con eso, Rudiger está totalmente habilitado, el que termina remitiendo el centro de zurda y de atropellada a José Lu, para mí, José Lu, en el primer impacto visual, Bruno y Juliana, teleaudiencia, por detrás de la línea de la pelota. Hay que chequear esta jugada porque da la sensación de lo que estabas mencionando, Julio, y qué bárbaro, lo que es el fútbol, ¿no? A ver, acá, aguantame, Juliana, Vini, Gamavinga, rebote, Nacho, a ver. Ahí habilitado. Acá no tengo duda de que Rudiger está en posición lícita, pero... Ahí, por detrás de la línea de la pelota. Sí, vos sabés que sí está adelantado, eh. ¿Sí? O quizás se adelantó. Parte del cuerpo, sí, está adelantado. Yo creo que esto se va a anular, eh. Se va a anular, para mí, parte del cuerpo de José Lu estaba adelantado. Chequeo, baja. Hay gol, señores, no. Hay gol y se desata la locura. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Y José Lu, el superhéroe de esta jornada histórica para el Real Madrid. De las tantas que tiene José Lu. ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! El gigante de Europa, el gigante de la Champions, el gigante mundial. Jugada muy fina. Nacho, el pase, y va la definición. Rüdiger en posición lícita. Y el VAR entiende que José Lu está en posición lícita. José Lu, el héroe de estas semifinales de la Champions. Real Madrid 2, Bayern 1. Bueno, este escenario tiene leyendas. Tiene historias que son rescritas permanentemente por estos intérpretes. Tocados por la varita mágica, porque realmente tenés que estar tocado por la varita mágica para entrar y cambiarlo absolutamente todo. José Lu, un actor de reparto en muchas oportunidades en el Real Madrid. No tiene la trascendencia de Dellingham, de Dini, de Rodrigo, de otros jugadores. Pero hoy realmente se puso la capa de goleador, la ureola de héroe en este partido. Inolvidable, memorable en el Estadio Santiago Bernabéu para empujar esa pelota. Y decir que Real Madrid anota su nombre de a poco en la gran final de Londres. Y agradecer a la vida, yo creo, porque el fútbol es fantástico, el fútbol es hermoso, que nos brinda la posibilidad de apreciar esto. Un Bayern que estaba siendo ya muy superior al Real Madrid hasta cuando parecía que no había caso. Real Madrid siendo el Real Madrid, gente, porque el Real Madrid nos acostumbra a mostrarnos esto, nos acostumbra justamente a mostrarnos que con su jerarquía, el peso de su camiseta, es muy capaz de dar vuelta a un partido en dos o tres minutos. Así que el Real Madrid, a la Madrid, ya está poco a poco. Si bien faltan algunos minutos, poco a poco se está instalando en la final. José Lu, señores, el héroe. Y nada que discutir a la tecnología. El brazo está adelantado, no forma parte del cuerpo, evidentemente la mano. Por eso, señores, totalmente en posición lícita. El trazado que nos mostraba que José Lu, el héroe de la noche, ahí está. Lo habíamos dicho en un momento de la trámite del partido, que José Lu fue enfocado por el director cuando estaba perdiendo el Real Madrid por 1 a 0. Y decíamos, claro, tiene que entrar José Lu. José Lu, y así lo entendió Carleto Ancelotti. Tremendo partido de José Lu. José Lu, de 34 años, 1 metro 91, sí, Julio. No, spoileando un poquito la historia del director de cámara, ¿eh? Seguramente un expeditivo en la materia. Por eso le mostraba allí a José Lu que estaba en la banca de suplencia aguardando su momento, aguardando su oportunidad. Y el Real Madrid nos tiene tan acostumbrados a este tipo de finales épicos, Bruno. Se cayó, no hay falta, sale. Atención, Vini. Tremendo partido de Vini. Creo que se sube al podio Vini. Vini con la pelota. Chupo Mouti, le roba desde atrás. Entonces, ataca el Bayern. Último pelotazo centro que va. Falta en ofensiva. Se anula, falta en ofensiva. Oposición adelantada. Vamos a confirmar. Tenemos polémica hasta el final del partido. A ver, el centro. Ahí está en posición adelantada. Me parece que De Ligt está en posición fuera de juego. Él va para participar. O sea, va en busca de la pelota del centro. Una participación pasiva. Momedías que van a revisar. En todo caso, ¿eh? Barbaridad. A ver. Final de infarto. A ver, van a revisar. Ahora, el asistente se apuró, Bruno. Mendy. Mendy fue el que tocó. Fue el último hombre en tocar, ¿eh? Amarilla. A ver si revisan o no. Es la última del partido. Parece que... No, señores. Parece que no. Fíjate ahí. Ahí De Ligt me parece que está levemente adelantado. Y él va en busca de la pelota. Y después termina definiendo él. De derecha. Qué jugada, ¿eh? Qué jugada. Una jugada compleja. Muy fina. Complejísima. Real Madrid a la final. No se valida el gol. Tomás Müller está enloquecido. Lo quiere morder a Marciniag. Si puede, va a saltarle sobre la oreja. Tomás Müller lateral para el Real Madrid. Se va el partido. Ya tenemos 14 de los nueve adicionados. Vini jugando. A ver. Que no se caliente el partido otra vez con Vini. A ver. Se va el partido Luka Modric. Vini para recibir. Va a girar Vini. Marciniagui. Y se espera el pitido final. Tiro libre para el Bayern. Parece que no se va a acabar el partido. Final. Ahora sí. Final a la Madrid. Real Madrid en una noche histórica, épica. De la mano de José Luis Udoblete. Desde la banca. A los dos goles. Para que el Real Madrid vuelva a marcar a fuego su nombre en una nueva final de la Champions League. Frente al poderoso Bayern. Final. Real Madrid-Hormund en Wembley. El 1 de junio. La final de la Champions League. Bueno, con todos los merecimientos, con todos los honores, a lo Real Madrid. A lo Merengue. En un estadio que conoce de una y mil noches de esta naturaleza, de una y mil hazañas. La marca registrada con su estudinaria del conjunto Merengue. El Real Madrid que iba perdiendo por la mínima, con aquel gol de Alphonse Davies. Decíamos nosotros, lo merecía el Madrid, pero asestaba el golpe. El conjunto del Bayern-Múnich, pero en un abrigo y cerrar de ojos. En un santiamén lo termina dando vuelta con el doblete de José Luz Noche. Inolvidable, consagratoria para el delantero Merengue. El Real Madrid haciendo lo propio. Porque como ya decía, Julio no está acostumbrado a ver esto del Real Madrid. Ya como decíamos, el Bayern se equivocó en haberlo dejado vivo tantos minutos. En no haber liquidado el expendiente y este hombre, Ancelotti, que es un hombre histórico. Como director técnico, como futbolista. Así que el Real Madrid es finalista de esta apasionante Champions League.